La Algarabía emoció un pasión y júbilo, se desató en su máxima expresión y convirtió el palenque de Ciudad Obergón en un volcán en erupción. Erick Manuel Hernández Cota, el elegante, lo volvió a hacer ratificar su entrega, disciplina, coraje, determinación y convicción, factores que lo han conducido a establecer un récord perfecto desde su debut en el boxeo profesional el 13 de noviembre de 2021, nueve combates, todos ellos ganados por la vía del local. Algo que habla, que sus pudios posee dinamita pura y así lo manifiestan sus números al tener una efectividad del 100%. En su más reciente contienda se midió a un rival duro que lo exigió, pero Erick supo llevar la reyerta a un terreno que le permitió dinamitar a su oponente. Quiero su estilo, el joven de 21 años, oriundo de Ciudad Obergón, desarrolló un boxeo frontal. Buscó a su rival, quien retrocedía ante los embates del elegante. Erick demostró su poder, resistencia y elegancia. Su oponente, Sergio Serrano, el kamikaze de la Ciudad de México, no soportó los ataques del pugilista gajemense, quien lo mandó a la lona en el séptimo asalto. Una fulminante combinación le puso fuera de órbita al kamikaze, el cual se reincorporó después del conteo del referee, pero el daño ya estaba hecho. El reanudarse, el combate, el elegante, se abalanzó contra su oponente, a quien le dio la estocada final. La pelea estaba pactada de 8 saltos en la división Puma, 126 libras. Y fue la confrontación cuestelar de la cartelera que confeccionó de la Opromotion, la cual se desarrolló el viernes 28 de junio en el palenque de Ciudad Obergón, inmueble que vibró con la victoria del elegante. De esta manera el boxeador de Ciudad Obergón sigue demostrando su elegancia arriba del ring al fabricar un boxeo pulcro. Su mentalidad y preparación al ser un boxeador que se caracteriza por su disciplina, lo colocan como un exponente con argumentos para seguir escalando en el coginismo de paga y llegar a la élite del boxeo profesional. Algo que se trazó en su mente desde que se puso los guantes por primera vez y decidió ser boxeador. Y de la mano de Axel Valenzuela, Gabriel Escárcega, El Recio y Gerardo Moriyama han construido un gran equipo de trabajo. Reportó por la web de Diario del Yaqui, Obiel Sosa.